Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, ojo con esta de la operación salida. Al igual que ha sucedido con Frenkie de Jong, las cámaras del chiringuito han captado el momento en el que Memphis Depay, jugador del Barcelona, ponía rumbo a Londres este lunes 29 de agosto. Una visita a tierra inglesa que ha sorprendido a muchos y ha despertado los rumores sobre la salida del neerlandés. Porque Memphis es uno de los futbolistas azulgrana que podría terminar abandonando el Camp Nou este mismo verano. ¿O no? Porque el motivo de su visita al territorio londinense podría ser bien diferente. Según informa Mundo Deportivo, la visita tanto de De Jong como de Memphis a Londres se debe a la boda de Donny Van de Vick. Al parecer ambos jugadores culés están invitados al gran evento en tierras británicas. Es por eso que los dos jugadores del Barça han decidido aprovechar los días de descanso que Xavi Hernández le ha dado a la plantilla para acudir a la boda de Van de Vick y disfrutar de una agradable velada. En las últimas semanas muchos han sido los equipos diferentes con los que el exjugador del Olympique de Lyon ha sido relacionado, como la Real Sociedad y la Juventus de Turín, entre otros. El delantero de 28 años llegó al cuadro culé en el verano de 2021 y firmó un contrato hasta 2023, por lo que todavía le queda un año de vinculación con el equipo. En su primera temporada en el Camp Nou, Memphis llegó a contar con minutos en 38 partidos oficiales, 27 de ellos como titular, celebró 13 dianas y ofreció un par de asistencias de gol. En lo que va de la presente liga todavía no ha debutado. Y es que aquí podéis ver el tuit de Manu Heredia con estas imágenes de El Chiringuito, donde cazan a Memphis Depay saliendo de su coche en el aeropuerto rumbo a Londres. Vamos ahora a hablar de la actualidad de la primera plantilla y las sorpresas de Xavi en las últimas semanas que ha dejado a todos sorprendidos. El FC Barcelona consiguió su segunda victoria de la temporada ante el Real Valladolid y llegó a los 7 puntos que lo colocan entre los mejores equipos de este comienzo de la campaña de la Liga. Una de las mejores noticias del equipo blaugrana es el impresionante rendimiento de Alejandro Valdé como lateral izquierdo titular, destacando por encima de Jordi Alba en este comienzo de temporada. El canterano blaugrana mostró su valía en pretemporada siendo una de las principales apuestas de Xavi Hernández y ahora está demostrando en la Liga ante Real Sociedad y Real Valladolid que tiene condiciones para ser importante en un equipo con el objetivo de ganar todos los títulos esta temporada. Su impacto en el equipo ha sido sensacional hasta el punto de que le ha quitado el puesto de titular a Jordi Alba, quien venía jugando muy mal pero que es una pieza importante dentro del vestuario en los últimos años. Valde se merece jugar, contento por él, físicamente es muy fuerte, puede driblar, tiene una gran capacidad ofensiva, nos ayuda mucho, es un chico espectacular. Hablamos de mérito crasa y es su momento, luego necesitaremos rotar y piqué y Alba tendrán oportunidades afirmó Xavi post partido. Alejandro Valde es un lateral que mejora a nivel ofensivo a Jordi Alba y sin pelota, pese a no tener retos importantes en ambos partidos, está dejando la sensación de que tiene el desgaste para poder marcar la diferencia en los dos duelos individuales. La duda sigue siendo el rendimiento en sus partidos ante grandes rivales, pero Xavi está confiando en él y es su gran apuesta para una temporada complicada con muchos partidos, será titular con la llegada de Marcos Alonso. Por tanto veremos si Xavi sigue apostando por Valde en los próximos partidos.